Muy buenas a todos gente Que tal como estamos Aqui necro estamos en The Evil Within Justo donde lo dejamos Bueno primero de nada comentaros que por lo que he estado viendo En algún foro en algún sitio y tal El episodio anterior Es el osea esa zona del juego Es la mas dificil de todas o eso dicen Si no es la que mas una de las De las mas dificiles La verdad es que como sabéis Para el que no tenga las anotaciones Lo puse Duró poquito el video, duró 25 minutos La duración suele ser de Bueno los ultimos han durado un poquito menos Porque ya no aguantaba Pero la media es eso, 35-40 minutos Duró poquito, a mi no me gustan episodios tan cortos Pero Coño Vamos a grabar partida Primero Bueno a ver que pasa aqui Que no me gustan los episodios tan cortos Pero bueno que basicamente Una hora me duró Pero sabéis lo que morí Osea no lo podéis saber Morí pero vamos Muchisimo Rubik Debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo Pudiese romper un terminal STEM Espera ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado Solo le queda su conexión Con el presente El STEM Original Del hospital El hospital El hospital El hospital psiquiátrico Bicon El estar allí Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí El Rubik la va a liar ¿No? Por aquí es para salir Pero yo lo que quiero grabar Mira, mira La loca Esta me da mal rollo ¿Usted sabe que huele a sangre? Hija de la gran puta Loco Mira, mira Tengo 32.000 Pero me quiero subir la vida Al máximo Pero no va a ser el momento ¿Cuánto cuesta la vida? Vamos a verlo Son 25.000 La vida Es que esto ya va costando mucho La pistola Realmente Lo dejamos así Cuando esté muy jodido de vida Es cuando me lo voy a dar, eh Para subírmelo Para el final del juego Si No sé cuántos episodios quedan Realmente Vamos por el 10 o el 11 Creo, ¿no? Hablo del juego Que luego me dice la gente Pero, negro, estás tonto Si Hablo del juego Creo que vamos por el 10 O ya lo hemos terminado el 10 Estamos a puntito Vaya Vamos, coño A ver qué nos de para este episodio Que será de una duración Oh, Dios mío El bicho ese, tú Me tengo que pegar con eso No creo, ¿no? O sí Tengo virotes No, no tengo No tengo, eh Y granadas tampoco Mira, ahora sí que tengo Me voy a crear A mí las que más me gustan Son las de fuego, gente Ay, mierda No he grabado partida Al final Coño Mongolín ¡Hostias! Y ese bicho Pero es que No sé quién es, eh Ay, Dios mío Ay, señor Lo voy a pasar mal En este episodio ¿Eh, gente? Está por aquí Por las paredes Ya verás ¡Ay! Me cago en la puta Coño Joder Es que se le oye, eh No, no corran mucho Que te estás cansando Me están dando Demasiada munición ¡Hostia puta! ¡Hostia puta no! ¡Hostia puta no! ¡Corre, campeón! Tiene dos cabezas O tres, ¿no? Tiene un tío por ahí También colgando ¡No! Me voy a pegar con él, eh Le tengo que matar Pero ¿cómo voy a matar A ese tío, loco? Como un puto pro ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sergio, Sergio! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, señor! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡Sal! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ah, me ha pillado! ¡Me va a matar, no! ¡Me va a destrozar! ¡Ay, señor, señor! ¡Acércate, acércate! ¡Que hay barriles! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Estoy nervioso, eh! ¡Acércate, cabrón! ¡Oh! 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 Esto no le da de cerca, Sergio, no seas tonto Mongolín No le paraliza, no le hace nada, eh Recoger, recoger el que voy a recoger Nada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! No puede correr mucho más, eh Está cansadete ¿Qué es eso? Empieza fuerte el episodio, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, ni quiero saberlo, a lo mejor ¡Oh! ¡Ay, el ojo, el ojo! ¡Hay que darle al reojo, eh! ¡Oh! ¡Mierda, me ha pillado, eh! ¡No, no me mates! ¡Por favor! ¿Sería el capítulo 10 este? Este es el que dicen que es el más difícil del juego Pero gilipollas, te quiere mover, mongolo El problema es que no puedo estar corriendo todo el rato Porque se cansa ¿Sabes? No le he... No le he hecho nada Me ha pillado Ahí había munición, eh Arpones Me voy a guardar los arpones para luego ¿Dónde estás, cabrón? Ven a mí Mucha vida ahí de todo, aquí Una granadita También la ha dado a él, ¿no? Aquí, aquí es donde... Ah, ya lo sé, ya lo sé Vale, vale Aquí te pilla, te quita un poquito No te quita mucho, eh No te quita mucho Me lo petan a esta Ahí es donde tengo que meterle con la recortada ¡Oh, no, 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 no! El moco no lo voy a pillar ahora ¡Ay, Dios mío, Sergio! ¡Corre, corre, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Eso está chungo, eh De pelotas, además Tengo que mirar cómo poder hacerlo bien, eh Pero es que este bicho, loco ¿De dónde se ha escapado? Vaya hostia que me ha dado Pero quiere salir de aquí, gilipo, ya has perdido Una granada, eh Aquí es donde Mira, mira, aquí cuando venga Es donde le puedo meter con la recortada Ahí es donde te engancha No te quita mucho, eh No te mete tanto Le da, le da Lo he reventado ¡Ay, métete aquí dentro, campeón! Un virote No, está lleno Vale, vale Cuando le sale lo de la boca O el ojo ese Te mata de una hostia Ahí no es como ahora Ahí es donde tengo que tener cuidado, eh Hay munición De la escopeta Mira, eso, eso es lo que nos va a matar Pero todavía no ¡Ay, señor, señor! Cojones en vinagre, coño No veo, no veo, no veo, no veo Se está cansando Dime que le ha reventado, loco ¡No! Está difícil, eh Este está muy, muy jodido, gente Está chungo de pelota, loco Madre mía Es que mira, mira, mira A la afiliada specific No sé Ni Allah Que ni 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 ¡ista! Ni 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 Cuando se transforma, gente Es lo que yo creo Cuando se transforma hay que esconderse, eh O sea, cuando lo del ojo Ah, no, mira, 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 mira Te he reventado De la gran puta Hay que meterse debajo de los coches, chaval El tío está viniendo Si está en pausa el juego, loco Si está en pausa No se pone en pausa No te quita mucho Esto no te quita mucho, eh Cuando le sale el ojo Que es cuando te mata de una hostia No te quita mucho, no te quita mucho Ahí te pillas siempre Y luego, ahora te mata de una hostia, eh Te mata de una hostia A ver cómo hago esto, gente Me voy a meter debajo del coche Hay que esconderse, eh Hay que esconderse Y a ver si nos da la espalda Hago algo Me voy a dejar los 8 para el final Y a ver si nos da la espalda Y a ver si nos da la espalda Hago algo A ver si nos da la espalda Tablo rategy Bonita Tiemonte 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 Paso Un Voy a salir de aquí Si no está el tío Momento de pillar todo Corre Sergio, es el momento de correr como el viento Quizá ahí podría salir No te quita mucho esto, no quita, pero bueno Se está transformando Vale, vale, ahora es cuando te mata de una hostia El tío sabe que estoy aquí Es cuando salimos ahora y se la liamos, eh Hay que hacerlo así, gente Si no, no me lo voy a hacer nunca Ahora hay que meterse debajo de un coche otra vez, eh Siga teniendo lo de los ojos No pasa nada Nos metemos aquí Aunque el tío lo sepa, ¿sabes? Da igual, aunque lo sepa Le hacemos perder tiempo, mirad Con eso te mata de una Toma, me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado, loco Me ha matado un montón de veces, chaval Me ha matado un montón Habréis visto vosotros dos Pero me ha matado un montón el hijo de puta, chaval Había que esconderse Si no, no te lo haces Porque no puedes correr, eh No puedes Te termina pillando Que ya sé que tengo que ir ahí Pero antes Dame mis mil mocos, ¿no? Ahí está Veinte mil, chaval Veinte mil Estoy feliz Que hijo de puta eres Cabrón De esto que te quedas a gusto, ¿sabes? Por ahí había un virote Es que me da lo mismo O sea, si da igual Patear ni pollas Sí, hay un virote Que no he podido pillar Pero que es lo mismo Bueno, mucha munición, eh Y vida como voy Madre mía Al máximo, eh, gente Muy bien Muy bien este episodio Madre mía Ahora sí lo hemos completado El día, el loco Venga, próximo A ver qué pasa Estamos en el once ahora, ¿no? ¿Qué ha dicho? Si mantienes esto ¿Qué ha dicho? Por eso dicen que el episodio Es el más difícil del juego Por la tía y ese En serio, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Puntito de control Parece que el manicomio Es el único edificio intacto ¿Cómo está la ciudad, eh? Madre mía ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no, no. Joder, está over, ¿eh? Está increíble, el juego este Está brutal, chaval A ver, gilipollas ¿Quieres abrir la puta puerta? Mombo, lo he perdido Mira, no me río tanto Hay un maletín ahí, ¿eh? ¿Cómo entro? Pues eso es otra historia, pero... Ah, mira, por ahí Olgo algo, ¿eh? ¿Un arma nueva? Toma un revólver, chaval El revólver, la magnum Madre mía, esto sí que lo voy a subir al máximo, ¿eh? Es de mis armas preferidas en los juegos El revólver, magnum y tal Precisión, mira No te pones ni de la cabeza las habilidades Porque lo tienes que reventar Yo creo Nos vamos a quitar Los pirotes Que no tengo nada Sí hay, pero muy... No Poquita munición, claro Pero que esto tiene que ser la hostia Ya me caso Madre mía 50.000 mocos, chaval Me van a dar un logro, ¿eh? ¿Quién ha tenido 50.000 mocos? Así estoy rotísima, coño Hombre Si me lo puedo cargar silenciosamente Si no le pego una hostia Que lo empapelo, además Cuidado, ¿eh? Ha desaparecido el policía ese Estas no se pueden romper, ¿eh? Joder, está increíble, chaval Esta zona ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Corre! Rápido, rápido Y jodete un poco de vida Que te va a aplastar la pared, loco Ahora se cierra Lo típico de las películas ¿Ah, no? Correcto Un botiquín Señora, ¿me voy a unas frutas? Señora, no tengo cambio Coño Toma el parkour, hija de puta Munición Seguro que para la pipa esta Ah, ¿no? Coño Ahí va Dios mío, Sergio Pero Pero, madre mía Pero esto no vale nada Mira, ya la como con esto Igual está flojete todavía esto, ¿sabes? Hombre, a ver Ya sé que tiene la máscara Pero te estoy pegando con una Magnum La máscara de Porzrana La mandamos a tomar por culo Vamos, pero instantáneo, además ¿Qué es eso que brilla, loco? No está mal la mano No se te ocurra, eh Darte la vuelta El viejete Ahí hay un mongolín Espérate, que no quiero que me vean, eh Pero sé que tengo que ir atrás Lo sé, eh Y petar las cajas y todo Acérquese, caballero No está viendo, ¿no? Pero este no Coño Madre mía, el revólver, loco Lo que pasa es que el otro La porcelana estaba fuerte, pero No me fío de eso La porcelana está fuerte Y mi pistolita, loco Vale, sé que tengo que subir por arriba, gente Pero no preocuparse, eh Igual hay que subirse el sprint también No me toquen los huevos Si Ahí brillaba algo Me gustaría hacérmelo, eh Eso Pero si no se puede, no se puede Tampoco, o sea Esa munición te la va a dar con cuentagotas, eh A ver Para qué coño subes aquí, ¿sabes? O sea, quiero decir Algo tiene que haber Si puedes subir aquí es porque hay algo Ahí hay una puerta Que no quiero abrir Y la rampa No Ya está Ya no hay más munición que gastar Se acabó Quizá no pueda abrirla ahora, coño Está cerrada, ya lo sé Pero El policía, el policía Señor Señor, lo siento, amigo Tenía que hacerlo Una polla Corre, corre, campeón Corre, machote Ahí va Está flipando No quiero gastar Bueno, vale, vale Vale, vale Que sí, que sí, que sí Que lo gasto, que lo gasto Que era broma Están fuertes estos, ¿no? Que ya sé que está cerrada De la magnum te van a dar Menos tres Ahora miramos a ver Qué es lo azul, ¿eh? Franco tirador La llave Vale Llave antigua Que sí Correcto Te odio Que me están disparando ¿Quién, quién, quién? Me están reventando, ¿eh? Pero Hijo de puta, chaval Me revienta el cabrón Menos mal que tengo tres No, tengo dos de estos Y un botiquín Hostia, si hay una de arriba Mi pistolita No estoy yo ni contento Con la pistola Pero Coño, ya Si no te puedo dar En la cabeza esa Que tienes La mierda esa Te tendré que destruir Como sea No paran de venir Te jodas, loco Necesito No Tengo tres balas, ¿eh? No tengo de nada No tengo munición de nada, chaval Que iba que te cagas, que os he dicho, joder, no ha sido muy bien Y ahora, que sí, que a lo mejor a estos no hace falta matarlos Pero que paso de que me sigan hasta el infinito, ¿sabes? Es que te siguen hasta el infinito, que pollas, claro que te siguen Ahora puedo subir arriba o ir para abajo Subo Munición, algo es algo Podría encontrar una tienda de munición, ¿sabes? En plan, munición infinita Lo voy a pasar mal, ¿eh? Tengo los virotes, lo sé Pero no son virotes, ¿me explico? Son de los que ciegan y eso A ver si encontramos aquí algo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va Mira, 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 mira Bueno, se acabó, venga, a ver Sabemos dónde es Por allí Mira La puta estatua, loco ¿Te la quieres llevar para allá? Por aquí también se puede ir Me cago en la puta La he perdido He perdido las dos balas y la llave Porque había que moverla o algo de eso, ¿sabes? Esto está mal hecho No puedes coger una puta llave del agua O sea, eres tonto Te falta un verano No entiendo Y yo ahora con esto ¿Cuántos balas? Punto de control ¿Qué me estás contando? Aquí lo que hay que hacer es correr Lo sabéis, ¿no? Y de la siguiente forma Está ahí Corre, 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 machote Mira, mira, mira Está ahí, ¿eh? Uy, qué hijo de puta, loco Está por ahí Le engaño, ¿no? Si tuviese munición Me lo intentaba cargar Pero no Voy fatal, gente Mirad Cero Cuatro Cero Y dos No tengo ninguna prisa Por meterme otra vez en el agua Bien, bien, bien Machote, Sebastián Nos ha salido listo Fíjate tú Que es listo el hombre Eh, aquí hay munición, ¿eh? Por lo menos 10 de cada Vamos, vamos Dame 10 de cada Es lo que hay, ¿no? Ese es el Rubik, ¿no? ¿O no? Cuando se ponía eso, sí Ah, no Juraría, ¿eh? A ver si es cuando viene Que va a venir, va a venir, va a venir Esa es la música suya, ¿eh? Ay, Dios mío El Rubik es la policía A ver si es cuando viene La caja no hay que pillarla Lo del rubik es secundario Reunión, dice el cabrón Me tengo que pegar con él, parece La caja no hay que pillarla Hay que matarlos Os lo llevo claro Señora, la odio ¿Qué hago sin munición? No me lo voy a poder pasar Puto rubik impostor Que me mata de una hostia He visto munición Qué male Qué male, loco No, 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 no El rubik impostor, chaval ¿Será una réplica? Lo voy a pasar mal, mal, mal Sin munición de nada Eh, mira, en el carrito Putas cerillas Uh, 50 ponía Pone que 50 y me dan 5 Lo estoy viendo, mirad 50 Me pondré los virotes en breve Estás de coña Estás de coña Ya te digo, míralo ¿Qué hacemos aquí? Esto es asqueroso Bueno, ya se lo voy a hacer grabar Esto es obra suya Hay que grabar pero ya mismo ¿Detective? ¿Estás bien? ¿Se da usted cuenta De que nadie va a sustituirme, verdad? Qué mal, chaval Qué mal 11 horas de juego Por ahí Ahora miraré a ver Que me upgradeo Que me den más munición ¿No es posible? Bueno, gente Lo dejamos aquí En el siguiente más y mejor Espero que os haya gustado el vídeo Para mí de los mejores De la serie Nos vemos en el siguiente Chao